Música Espero se encuentren bien en casa, siguiendo todos los protocolos de seguridad, listo para nuestra salud, ojo importante. El día de hoy vamos a realizar una técnica de pateo, se llama Yokogeri, patada lateral, de acuerdo. Sin antes, tened en cuenta que debemos realizar una correcta movilidad circular de todos nuestros segmentos corporales, desde los pies a la cabeza, y en seguido de eso, un calentamiento previo, de acuerdo. Más o menos unos 10, 15 minutos, de acuerdo. Y vamos a iniciar entonces con nuestra técnica. Estos, yo siempre un saludo, te respeto y cortesía, de acuerdo. De izquierda, adelante, listo, vamos a regresarla en cuatro pasos, uno, dos, tres y cuatro, perfecto. Listo, uno, dos, tres y cuatro, perfecto. Vamos a hacer tres series de veinte por derecha y tres series de veinte por izquierda, de la misma manera, despacio. De acuerdo, uno, dos, tres, cuatro, perfecto. Listo, campeones, vamos a hacer tres series de veinte por cada lado. Listo, campeones, miremos, hola, le acuedo realizar el técnico de un espejo para mirar nuestra técnica y mejorarla. Bueno, les queda este trabajo para realizarlo en casa. Campeones, gracias, nos vemos en el próximo video. Campeones, gracias, nos vemos en el próximo video.